Con lleno total se desarrolló el concierto Violeta Barra en homenaje al natalicio de la gran cantautora chilena organizado en conjunto por la Universidad de Valparaíso y las escuelas de rock del Consejo de la Cultura. El espectáculo tuvo lugar en el Teatro Municipal de Valparaíso con entrada liberada a fin de difundir masivamente a la comunidad la obra de la artista chilena. Tras la exhibición de un vídeo sobre Violeta, los encargados de abrir fueron Tío Elías, Luis Gómez, Juanín Navarro, Manuel Santis, Flaco Morales, Jorge Guerrero y Cristian Pastel, los embajadores de la isla. Luego fue el turno de los Cabezas Rojas, liderados por Aldo Macha Asenjo. Este nuevo proyecto musical tuvo su debut en el escenario del Teatro Municipal. Tras la exhibición de más material audiovisual, fue el turno de Valparraíso Orquesta, formación integrada por nueve destacados músicos locales que entregaron nuevas versiones de los temas de Violeta Parra. Los integrantes de Valparraíso son Teo Sonoro y Marxismo, ambos de Poder Guadaña, Alex Wangorn de Umbria en Calafate, Andrés Catalán de Prisma, Claudio Martínez, Valentina Peralta, Benjamín López de Mano Inquieta, José Moraga de Gran Sonora y Carlos Espinosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!